nos vamos de viaje por un ratito vuelve leo sale a nuestro programa para hacernos preparar las balizas hoy a dónde nos vamos leo al fin del mundo si nuestras imágenes las mejores imágenes de nuestro país desde usual amigos del social tv cómo están todos bueno nos volvemos a encontrar otro sábado más se acuerdan que la semana pasada nos fuimos de viaje a salta la linda hoy les traje un destino imperdible que ya te lo voy a contar nosotros estamos desde fisherton y ahora vamos a viajar al fin del mundo para arrancar nuestro viaje llegamos y nos vamos corriendo a sacar los tickets para la navegación por el canal de acá tenemos para hacer de todo porque la historia marítima de usuario está acá el faro el icónico faro sobre todo se encuentra acá que no se llama faro del fin del mundo se llama faro les eclairé después tenés la isla de los lobos que está buenísimo la isla de los pingüinos para conocer a todos estos animales y podés bajar si querés o te podés quedar desde el barco como vos quieras toda esta navegación es una experiencia completa que pasas todo el día y la verdad está buenísimo para conectarte y ver a los animales en su hábitat natural segunda parada en el viaje ushuaia es ir hasta el tren del fin del mundo que también tiene mucha historia y un recorrido importante por todo lo que pasó hace unos años y que marcaron a toda la argentina y a la historia también acá por ejemplo tenemos una pequeña salita apenas llegadas que súper linda chiquitita acogido acá al llegar tenemos también el parque de tierra del fuego que todo esto te lo van contando los guías y te sentí que estás hace muchos años el tren del fin del mundo sin lugar a todas no puede quedar afuera de tu itinerario en ushuaia pero así por supuesto queremos pasarla bien queremos conocer ushuaia de otra manera por eso nada mejor que conocerlo desde el aire con el paseo en helicóptero por ushuaia que fue un sueño muy muy lindo recorrimos todos ushuaia llegamos a la punta del glaciar martial tomamos ahí brindamos con un rico champán también para poner un poco de glamour a nuestro viaje a nosotros nos gusta eso nos gusta la exclusividad nos gusta el turismo de lujo y no pudimos quedarnos afuera y hacer este recorrido de ushuaia en helicóptero que además es algo totalmente diferente yo lo hice el año pasado en invierno y este año en verano aparecen dos ciudades distintas así que te recomiendo si vas en las dos temporadas hacerlo siempre porque está muy muy bueno y nuestra visita a ushuaia también no podía faltar un poco de museo de historia por eso vamos a ir hasta el museo del presidio que es tiene muchísimos años y te voy a contar que acá este presidio es muy famoso porque porque hace muchos años acá iban los peores presos de argentina por ejemplo el petiso arejudo que es como el referente y hay muchos así que habían cometido los peores escándalos crímenes de todo iban a ushuaia lo llevaban ahí para que no se escapen y bueno si se escapaban no creo que que cuenten el cuento todos iban acá así que tenés que para hacer este recorrido también por el museo del presidio de ushuaia también nos gusta la adrenalina nos gusta la aventura por eso vamos a hacer la travesía 4x4 que vamos a recorrer bosques lagos todo que en tu camioneta en tu auto no podrías hacerlo porque estás estas que son especiales para hacerlo está buenísimo la verdad que nosotros la pasamos genial como podemos ver ahora en las imágenes así que sí o sí tenés que hacer este recorrido que además cuando llegamos a almorzar a una cabaña super pintoresca y a vivir la experiencia fueguina desde ushuaia amigos de social tv este fue nuestro recorrido de hoy espero que hayas disfrutado de viajar a través de las imágenes del sillón de tu casa nos fuimos hasta el fin del mundo nada más y nada menos el próximo sábado te adelanto que vamos a estar viajando a punta del este desde casa también y te vamos a contar todo lo que se viene de la nueva temporada y que nos depara punta del este 2021 seguimos con el social tv con maría cindre